Desde Bogotá transmite tu 95.5 FM HJU54 Frecuencia Modulada Una radio diferente que evoluciona, trascendiendo fronteras, marcando un cambio en la sociedad a través de su programación Tu 95.5 FM Salvación en la radio 95.5 FM La semana de Navidad inicia con lluvias en Bogotá, esta semana es una de las más importantes del año porque ya se celebra estas festividades que son las más esperadas por los colombianos sin duda muchas personas tienen todavía muchos pendientes para compras, regalos y otro tipo de actividades el año anterior pues no se llevó a cabo de esta forma porque había confinamiento y bueno, todos conocen entonces ya llega como, entre comillas, ese desquite porque se puede celebrar y es necesario tener en cuenta que el clima de estos días, específicamente ayer y hoy posiblemente está marcado por la nubosidad y lluvias en algunos sectores de la ciudad hacia el norte del día de ayer en la tarde llovió muchísimo y pues para el día de hoy se podrían presentar algunas precipitaciones sectorizadas tiempo de ir con nuestro invitado especial a esta hora de la mañana y después ampliaremos la información deportiva Carlos Enrique Saavedra estará hablando con Adiel Ayala, director del medio virtual Derecha de Chile el tema es la cobertura de los resultados electorales en Chile en la sede de campaña del candidato de derecha José Antonio Kast Carlos Enrique, muy buen día, feliz mañana Buenos días Helberg y oyentes de tu mañana a propósito de la segunda vuelta electoral o balotage que se llevó a cabo ayer en Chile que le dio la victoria al candidato de la izquierda con apoyo del partido comunista Gabriel Boric quien obtuvo el 56% de los votos frente al 44% de su contrincante el conservador apoyado por los cristianos José Antonio Kast me atiende desde Santiago de Chile Adiel Ayala del medio virtual Derecha de Chile muy buenos días Adiel y bienvenido a tu mañana bueno muchas gracias a ti Enrique por contactarme y por también hacer escuchar en Colombia en Bogotá en tu 95.5 FM la voz de los republicanos en la voz de la derecha de Chile Adiel no solamente nos atiende ahora sino que estuvo reunido ayer en la sede de la campaña de José Antonio Kast con su círculo político transmitiéndolo para su medio derecha de Chile y tuvo la gentileza con tu 95.5 FM de entrevistar a algunos de los congresistas electos para recibir las primeras impresiones de esta derrota ¿qué le comentaron ellos a Adiel? bueno decir primero que con los partidarios de José Antonio Kast estuvimos conversando, estuvimos ahí en el comando en el cierre, cierto, final en el discurso final de José Antonio Kast la cual reconoce, cierto, la derrota reconoce que Chile mayoritariamente fue elegido Gabriel Boric el candidato de la izquierda más radical en el cierre del comando, cierto de la cual estuvieron muchos invitados entre ellos todos los candidatos a diputados que fueron electos hoy día y que en el próximo periodo, el 11 de marzo asumen como diputados ya de la república y un senador que es el senador José Manuel Rojo Edwards bueno, uno de esos candidatos a diputados que salieron electos es Agustín Romero que va por las comunas más periféricas y que salió electo escuchemos lo que dice Agustín Romero este fenómeno de avanzar hacia las izquierdas se está dando en todo el mundo nosotros, yo solamente me lo explico sociológicamente porque estamos unos años más desfasados que, por ejemplo, los países de Europa yo creo que este es un ciclo que se va ideando constantemente en la historia y nos parece que existe en nuestro país todavía un descontento importante que se ha logrado instalar y que es necesario resolverlo y por esa razón pienso y me explico que podría eventualmente existir un anhelo de la gente en que se resuelva de esta manera cuestión que yo no comparto pero que evidentemente tenemos que respetar Ahora, ¿por qué viendo el fracaso de Cuba y Venezuela se presenta este efecto contagio en Latinoamérica? Porque en el fondo esto no se siente o no se persigue en Chile ya las ideas de la izquierda en todas partes son tentadoras son seductoras y solamente hay que padecerlas como decimos, más que vivirlas para darse cuenta lo que significa la destrucción de un sistema a través de la implantación de ideas de izquierda radical Ahora, ¿temen algo similar para Colombia en las presidenciales de mayo con el candidato Gustavo Petro? Nosotros pensamos que este es un fenómeno que no puede ser exclusivo de Chile sino que es un fenómeno mundial y por lo tanto ocurrió en su momento en España bueno, ocurrió en Venezuela en Cuba que hace muchos años se dio también en Argentina hace un tiempo atrás ahora se va en Chile y no creo, no veo por qué no se puede dar en otros países como especialmente Colombia Ya, y por último un saludo para TU95.5 de Bogotá Oye, un saludo al pueblo colombiano un saludo a la radio TU 95.5 FM de Bogotá un gran cariño desde Chile Por otra parte también pude conversar con el único senador electo del Partido Republicano José Manuel Rojo Eduard veamos qué es lo que dijo Bueno, primero lamentar que Gabriel Boric haya sido electo nosotros vamos a hacer una posición leal para efectos de llegar a acuerdos cuando beneficia a los chilenos pero sí decir que Gabriel Boric tuvo que alejarse de todo lo que implicaba el socialismo del siglo XXI más allá si uno le pueda creer o no se alejó de Maduro se alejó de Ortega se alejó de Cuba se alejó la idea de robarnos o expropiarnos nuestros ahorros por primera vez la izquierda tiene una agenda antidelincuencia defiende la chilenidad y muchas otras materias que tuvo que cambiar a 180 grados y por lo tanto creemos que si para ganar tuvo que alejarse del socialismo XXI yo espero que gobierne de la manera que dijo que lo iba a hacer más allá de si confíe que eso ocurre o no él tuvo que completamente distanciarse del partido comunista y yo espero que efectivamente eso sea así y también tuvo que prometer que iba a ser fiscalmente responsable que iba a ser el país tratar de crecer para que las personas puedan tener empleo cosa que dentro de la agenda de la izquierda muchas veces simplemente no está así que yo espero que el Boric de segunda vuelta que se desdijo de prácticamente todas las cosas que dijo la primera vuelta de lo que decía hace tres años atrás sea que finalmente el gobierno que esté pero más allá de eso nosotros en el Congreso vamos a asegurarnos que exista democracia que exista libertad y que sigamos teniendo elecciones como no ocurre en los gobiernos en que gobierna el socialismo XXI del siglo XXI ¿Temen como republicanos que algo similar pueda pasar en Colombia con las presidenciales que se vienen en mayo con el candidato Gustavo Petro? No conozco tan en detalle como para saber cuál podría ser un efecto potencial contragio yo simplemente llamo a los colombianos a elegir la libertad porque los países cuando son libres progresan como fue Chile por mucho tiempo y en los últimos años no hemos progresado Chile se estancó el año 2013 cuando empezaron las reformas socialistas de Michelle Bachelet y yo espero que volvamos a hacer el faro luminoso que irradiaba progreso y cultura como Chile fue hace un tiempo atrás mirándose al futuro pero yo espero que Colombia elija la libertad y no elija un candidato como el que tenemos hoy día electo presidente de presidente por último puedes dar un saludo a todos los audidores de Radio Tú 95.5 de Bogotá Colombia un cariñoso saludo a todos los colombianos a todos los venezolanos a todos los amigos latinoamericanos de parte de todo Chile con mucha admiración por lo que hacen y con mucha admiración por Colombia y por último también pude conversar con José Carlos Mesa que fue también uno de los diputados electos del partido republicano por de las comunas más periféricas del Gran Santiago además una de las comunas también que está el alcalde comunista Daniel Jaue quien estará como brazo derecho del nuevo presidente de la República de Chile Gabriel Boric veamos qué es lo que dijo José Carlos Mesa diputado considera que Boric tiene la experiencia y madurez para gobernar Chile y qué tanto le podría afectar la agenda del partido comunista yo claramente creo que tenía menos experiencia pero madurez que José Antonio por eso se campaña por él y voté por José Antonio Castro espero que esté a la altura del cargo y lamentablemente en los últimos años para mi visión lo demostró no estando pero siempre si a él le va bien al país le va bien si a él le va mal a Chile le va a ir mal lo que sí va a tener una fuerte tensión y un gallito y un gallito con el partido comunista que va a tratar de imponer su agenda pues solo nos queda desearle al querido pueblo de Chile que esta innovación electoral que hicieron el día de ayer no repercuta en un retroceso de la democracia del estado de derecho y del modelo de desarrollo económico que es el más exitoso en los últimos 30 años de toda América Latina muy agradecidos con usted Adiel por esta cobertura y la invitación a que los oyentes de tu mañana conozcan sus medios virtuales muchas gracias enrique invitarlos a que también todos los auditores puedan visitar en instagram y en tiktok derecha de chile arroba derecha de chile ojalá nos estamos escuchando en otra oportunidad hasta luego esto es todo continúen ustedes en tu mañana gracias Carlos Enrique Saavedra una feliz mañana para usted tres minutos acompañan las 10 de la mañana y vamos de inmediato con el informe deportivo para cerrar este noticiero tu mañana tu 95.5 FM Los deportes en tu mañana 95.5 FM Ya para cerrar despedir este informativo agradeciendo su amable sintonía pues vamos ahora mismo con los deportes les contamos que Matías Mier y una confesión jugar en Argentina fue un error pues el nuevo jugador de Independiente Santa Fe habló de su llegada al cuadro cardenal y analizó en qué posición podría funcionar mejor 95.5 FM La noticia a esta hora de la mañana en tu 95.5 FM Cerramos entonces noticias de Bogotá con un tema pues muy interesante sobre árboles que serán sembrados sobre la autopista sur esto en Soacha serán más de 35.000 árboles se ejecutará entonces la implementación de estrategias ambientales vamos ahora mismo con nuestro invitado especial en tu mañana en tu mañana un invitado así es Carlos Enrique Savera que tiene a Juan Manuel Montañez conferencista y escritor paciente que ha sobrevivido a la hemofilia VIH hepatitis C Carlos Enrique una feliz mañana muy buen día cuando la música buenos días Helberg y oyentes de tu mañana me encuentro con Juan Manuel Montañez él es un músico pianista conferencista y escritor recientemente ha publicado el libro En sus manos corriendo sin piernas volando sin alas Juan Manuel ha sido un hombre que ha pasado por unas extraordinarias dificultades desde muy niño fue diagnosticado con una enfermedad muy grave luego cuando era adolescente en una transfusión de sangre fue contagiado de VIH Sida enfermedad de la que se encuentra ahora completa y milagrosamente curado sin embargo más adelante y para salvar su vida tuvieron que amputarle las piernas Juan Manuel Montañez un placer tenerlo en tu mañana bienvenido muy buenos días Carlos Enrique a todos los oyentes de tu mañana gracias por dejarme entrar a sus hogares y bueno feliz de estar acá compartiendo con ustedes todas estas dificultades de salud estas vicisitudes ¿cómo se pueden empezar a contar cómo surgieron? yo nací con hemofilia A severa me la diagnosticaron a los 6 meses de edad es una enfermedad congénica eso quiere decir hereditaria la hemofilia tiene que ver con la falta del factor octavo de coagulación eso suena muy técnico pero básicamente es que no coagula mi sangre es demasiado líquida eso quiere decir que desde nacimiento pues al borde de la muerte porque pues si me corto me desangro si me pego hemorragias internas o en órganos vitales me la diagnostican a esa temprana edad por un derrame cerebral que tuve un golpe en la cabeza y un derrame cerebral que no paraba por nada me desahuciaron a mis papás les dijeron pues hay que buscar el ataúd no va a vivir su hijo como siempre lo comento pero milagrosamente gracias a Dios hoy estoy vivo a mis 44 años en plena lucidez pero ahí no para el cuento mi diagnóstico siguió presente no obstante ese primer milagro de sanidad y de vida toda mi infancia tuve que vivirla con la hemofilia o he tenido que vivir todos mis años con hemofilia dolores en las articulaciones hemartrosis limitaciones de las articulaciones tremendamente usando muletas usando silla de ruedas hospitalizaciones muchas y efectos colaterales a través de la hemofilia infinitos entre ellos porque la hemofilia es tratada con derivados de la sangre es decir con agujas intravenosas los medicamentos dos septicemias o sea dos infecciones en mi torrente sanguíneo que me tuvieron al borde de la muerte también a mis 6-7 años a mis 13-14 años no daban un peso por mi vida nuevamente después a los 16 años de edad por otra transfusión sanguínea me contagiaron como bien lo dijiste con el VIH SIDA y fue devastadora la noticia para mí para mi familia nadie está preparado para ello y menos a esa edad o a ninguna edad más allá y más aún la connotación del sesgo social de rechazo que tenía el SIDA que aún todavía tiene algunos visos y nada otro diagnóstico de muerte no me daban 3-4 años de vida pero bueno seguía respirando seguía mirando a Dios confiando en Él y por encima de esos pronósticos se me pude casar tengo una hermosa esposa tres hijas tres hijas totalmente sanas mi esposa también que no se contagiaron con el SIDA pero ahí no para todo el diagnóstico y panorama médico porque 10 años atrás yo estuve terminal en etapa de SIDA etapa de SIDA en la cual llegué a pesar 32 kilos me contagiaron también con tuberculosis mejor dicho muchas muchas diagnósticos de muerte pero acá estoy vivo gracias a Dios a la mano poderosa de Jesús que hace milagros hoy todavía pero ahí no para todo el concepto médico de mi vida porque también me contagiaron con hepatitis C mejor dicho todas en una todas a mi vida y uno pelea el por qué qué pasa pero todo más que un por qué ha sido un para qué la hepatitis C también milagrosamente curada después me amputaron mis dos piernas por encima de la rodilla soy amputado bilateral supracondilio es el término pero por encima de todo esto más que derrotas o dificultades hemos podido ver la mano de Dios y poder ver el amor que sobrepasa las dificultades y que tenemos hoy en día una hermosa familia y poder levantarnos cada día agradecer y decirle a las personas que sí se puede vivir por encima de las dificultades y que mientras haya vida y esperanza y más aún cuando Dios está presente de estas experiencias de vida tan fuertes pero también tan valiosas ¿cuál sería el principal o los principales aprendizajes que se extraen para dar esas charlas y escribir los libros? no sólo yo sino mi familia hemos aprendido a descansar en el amor hermoso de Dios a descansar que en medio de las dificultades más grandes con fe en Él con amor entre la familia hay posibilidades de vivir de sonreír de levantar la mirada al cielo y sonreír y dar gracias he aprendido a dejar de quejarme a dejar de decirme el pobrecito yo o el que no puedo porque muchas veces es que uno no quiere y se escuda en sus limitaciones reales o aparentes pero que se vuelven más limitaciones mentales sino si puedo y más aún si está mi esposa mis hijas ese amor y Dios por encima eso también es un motor de mi vida entonces si puedo he aprendido a caerme a llorar y a patalear pero también aprender a levantarme he entendido que puedo ser valiente y que la valentía no depende de que yo sea el más fuerte o el más capaz sino de que así esté temblando de miedo en algún momento o tenga las dificultades más grandes decido afrontar la vida con lo que tengo es una decisión y elección personal todos los días de salir a dar lo mejor de ti salir a esforzarte salir a trabajar por una familia eso es otro aprendizaje que tuve que hacer íntimo hasta los tuétanos porque el riesgo de una persona sin una parte de su cuerpo es indirectamente quede limitado y no puede hacer nada es el que debes tener la mano extendida para que la caridad de las personas lo sostenga y yo aprendí y decidí elegir vivir como si tuviera piernas así no las tuviera y trabajar salir a trabajar y velar por mi familia aprendí a dar a servir a salir de mi propio dolor y mi dificultad y dándole doy sentido a mi vida y olvídate de tanto de tu dificultad y dolor y da a los demás y vas a ver cómo tu vida tiene propósito y sentido de la mano de Dios y por encima de cualquier barrera que pueda existir tu soberanía quiero pedirle a los oyentes que estén muy atentos mañana a esta misma hora porque el libro de Juan Manuel que es un libro que vale la pena leer y lo recomiendo en sus manos corriendo sin piernas volando sin alas Juan Manuel va a hacerle una atención muy especial a los oyentes de tu mañana y de tu 95.5 FM para que quienes estén interesados lo puedan obtener y bueno Juan Manuel pues entonces seguiremos hablando mañana a esta misma hora y hablaremos sobre el libro muchas gracias por acompañarnos no al contrario Carlos Enrique con muchísimo gusto si alguien quiere seguirme en las redes sociales en Instagram y en Facebook Juan Manuel Montañez o Juan Manuel Montañez doble Z al final un abrazo fuerte mil gracias no a nosotros no a nosotros sino a tu nombre sea la gloria señor los deportes en tu mañana 95.5 FM en la información deportiva pues les contamos que nuevamente es noticia María Camila Osorio dice mi meta y mi sueño es ser uno del mundo la tenista colombiana reveló cual era el problema físico que tenía en los últimos días y el balance de la temporada de este 2021 las noticias de Bogotá a esta hora de la mañana vamos ahora mismo con información de la personería que pide al distrito cumplir compromisos con comerciantes de San Victoria y nuestro en el centro de la ciudad no hay 50 minutos vamos de inmediato con nuestro invitado especial en tu mañana un invitado nuevamente Juan Manuel Montañez conferencista escritor un testimonio de vida el tema para hoy es análisis del libro en sus manos libro que escribió Juan Manuel Montañez y estar hablando con Carlos Enrique Saavedra a quien le saludamos en esta hora de la mañana buenos días Helberg y oyentes de tu mañana nos encontramos nuevamente con el músico escritor y conferencista Juan Manuel Montañez ayer estábamos hablando de la historia extraordinaria de cómo logró sobreponerse a la hemofilia al VIH Sida y a la hepatitis C además de vivir sin piernas hoy vamos a hablar de su libro en sus manos corriendo sin piernas volando sin alas muchísimas gracias Juan Manuel nuevamente por acompañarnos muy buenos días de nuevo para ti Carlos Enrique y para todos los oyentes feliz de estar nuevamente con ustedes ayer hablamos de esta extraordinaria historia y este testimonio de vida de curación y de superación pero habíamos quedado pendiente de hablar del libro cómo es que un músico termina volviéndose escritor a partir de una historia de vida fue la necesidad de que esta historia la conozcan muchas personas incluso empresas o es también una parte de desahogo de una situación tan compleja como la que le tocó vivir yo nunca me imaginé estar en estas artes de la escritura pues yo músico productor compositore yo no busqué un editorial yo no busqué cómo escribir pero pienso que la vida misma me impulsó a escribirlo o a transcribirlo ya vivido me permitió por designio divino vivir una cantidad de experiencias y llegó a unas personas de un medio de comunicación la historia un par de entrevistas y después llegó a la editorial a la cual nos contrató y nos firmó el libro y nos impulsó y nos animó y nos mandó al agua como se dice coloquialmente a escribir no siendo yo escritor y fue un proceso de aprendizaje y de depuración de poner en letras en un papel todas las experiencias y lo vivido y pienso que quedó un libro sincero transparente diáfano totalmente real desde lo profundo de mi corazón compartiendo las experiencias de fe de vida de milagros con el propósito ahora sí hoy en día totalmente claro de que más personas conozcan que si es posible creer vivir sobrevivir reponerse a cualquier circunstancia por difícil que sea con la ayuda de Dios y también con la decisión personal también como tú lo dijiste después se convirtió en una especie de desahogo porque cada vez que escribíamos una parte dolorosa del pasado pero sanador sanador totalmente pero primordialmente poder compartir dar de lo que hemos recibido para que más personas sean alimentadas en su ánimo en su esperanza en ese aliento que necesitan cada día y en la fe que mueve hasta montañas este libro del que estamos hablando hoy fue publicado por la editorial desafío incluso ha participado en dos ferias internacionales del libro de Bogotá y uno mirando el índice puede ver a través de sus 11 capítulos tres partes importantes que sería primero la fase del dolor y cómo limpiarse y superarlo segundo ese amor del papá que es Dios y en tercer lugar la fe como la manera de tener piernas aunque no las haya ¿cuál sería Juan Manuel la parte más importante o más metida en su corazón de este libro? cada capítulo cada etapa de la vida es tan importante como la otra pero puntualmente me gusta mucho el capítulo de pero el amor es más fuerte que tiene inclusive casi título de canción y es realmente eso que hemos vivido el amor es más fuerte porque movió la muerte movió barreras el amor entre mi esposa y yo hizo que creyéramos y por encima de los diagnósticos de hemofilia de sida de no, no, no no se puede no van a poder formar familia o tener unas hijas el amor es más fuerte y nos pudimos casar ella se casó conmigo contra viento y marea yo contra cualquier pronóstico también tuve la valentía de asumir una familia y con ese amor que es motivación de la fe tuvimos tres hijas totalmente sanas como ya lo saben entonces recalco el amor es más fuerte que cualquier otra cosa ese me encanta porque donde el panorama estaba de totalmente aislamiento y que ninguna mujer me iba a querer a mí por mis patologías llegó Paola mi amada esposa y después mis tres hijas nuestras tres hijas que son cuatro hermosas mujeres que amo y que me rodean con sus abrazos y apapachos y el último también es crucial es uno de los últimos giros para levantarme que precisamente se llama levántate agradece y resplandece momentos de ya dejar de llorar de levantar la mirada al cielo y por encima de cualquier circunstancia dar gracias si quedan algunas dificultades si quedan algunas secuelas si hay cosas por seguir superando pero uno toma la decisión de levantarse o quedarse tirado en el suelo llorando su miseria hay que levantarse con los brazos de Dios como papá como bien lo decías y también con la decisión de cada día cada momento agradecer ese para qué y la gratitud es un tema fundamental en los aprendizajes y en ese capítulo que nos ayuda a seguirnos extendiendo hacia adelante y la gratitud y la gratitud es resiliente porque viene la tormenta y de cierto si agradecemos en medio de la tormenta vendrá más adelante un tiempo más calmado para poder seguir avanzando estamos hablando sus manos corriendo sin piernas volando sin alas y bueno lo especial que tenemos para los oyentes de tu mañana es que lo pueden conseguir conmigo la ventaja es que sale dedicado autografiado les puedo mandar un mensajito pero la condición es la siguiente para las cuatro primeras personas que me escriban lo antes posible yo miraré la hora de que escriban a mi instagram se suscriban a mi instagram y pongan yo quiero el libro esas cuatro primeras personas les va a salir el libro a 25 mil pesos con envío las cuatro primeras personas que se inscriban a mi instagram juanmanuelmontanés doble z al final y digan yo quiero el libro y ahí nos ponemos en contacto a quien va dedicado se los hago llegar por 25 mil pesos a las personas y las demás personas pues si si aún lo quieren también los que no salgan de los cuatro está a 40 mil pesos con envío ojalá sean muchos y como bien lo dijiste en redes sociales estoy atento para que podamos hablar contactarnos y poder animarnos juntos que es la idea levantar la cabeza y siempre seguir adelante de la mano de la fe y de la resiliencia y decisión personal muchas gracias juanmanuelmontañés por acompañarnos esta hora con esa maravillosa historia de vida y por hablarnos de este libro del momento que ha sido tan valorado y reconocido en todos los círculos literarios no a ti de nuevo mil y mil gracias recuerden juanmanuelmontañés doble zeta al final en instagram un abrazo fuerte a todos esto es todo Helberg continúen ustedes en tu mañana gracias carlos enrique saavedra por pues su invitado obviamente juanmanuelmontañés quien tiene un testimonio de vida muy destacado y es mucho lo que hay que sacar allí precisamente como conocimiento y al mismo tiempo esa motivación para nuestros oyentes y nosotros mismos momentos de reflexión y exhortación también 9.59 minutos vamos de inmediato con la información deportiva para el cierre de esta entrega de esta emisión de noticias tu mañana en tu 95.5 FM los deportes en tu mañana 95.5 FM bueno en los deportes se mueve mucho el tema especialmente en el fútbol ya se está hablando de la continuidad de Osorio Juan Carlos Osorio el técnico de la América de Cali 95.5 FM Carlos Enrique muy buen día buenos días Gelber y oyentes de tu mañana anoche se consagró campeón deportivo Cali de la liga 2 2021 del fútbol profesional colombiano jugando en Ibagué contra el Deportes Tolima de esta manera el Deportivo Cali llega a su estrella número 10 en campeonatos de liga y para hablar de este tema me acompaña Juan Camilo Castillo él es un comentarista experto en el análisis de la táctica y la estrategia del fútbol Juan Camilo muy buenos días y bienvenido a tu mañana Enrique buenos días para mí es un honor estar invitado una vez más en el programa tu mañana gracias por eso y aprovecho para extender un saludo a la audiencia por supuesto no todos tenemos la suscripción al canal WinSport más así que cuéntenos usted que no solamente vio el partido sino que lo analizó de lo que se presentó en la cancha del estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué bueno bueno Enrique en esta final de vuelta entre el Tolima y el Deportivo Cali nos encontramos con un partido que fue bastante emocionante y también muy cambiante para mí de entrada el Deportivo Cali cometió dos errores que más adelante pudo corregir ¿cuál fue el primero de estos errores? que Rafael Dudamel decidió experimentar o hacer algún tipo de apuesta con la formación titular decidió sacar de la misma a dos jugadores que habían sido inicialistas en el partido de ida como lo son Andrés Colorado y Juan Camilo Angulo y en su lugar puso a Andrés Balanta y al chico Juan Esteban Franco y durante todo ese primer tiempo Balanta y Franco lucieron incómodos les costó en marca les costó a la hora de hacer el retroceso y por esta razón Dudamel en el segundo tiempo decidió modificar sacó precisamente a Balanta y también a Franco y puso a los dos jugadores que había decidido dejar en el banco al inicio del partido a Colorado y a Juan Camilo Angulo y para mí estos dos cambios repercutieron de manera positiva en el Deportivo Cali y le ayudaron al equipo azucarero a obtener el empate y posteriormente la victoria que les daría el título del fútbol profesional colombiano ¿Cuál fue el segundo error del Cali? Bueno, el Deportivo Cali ya estaba avisado que una de las máximas fortalezas del Deportes Tolima son las acciones a balón parado ofensivas cada vez que el equipo de Hernán Torres tiene un córner a favor o un tiro libre a favor y logra mandar centros al área del equipo rival el Tolima suele lastimar porque este equipo ejecuta ese tipo de acciones casi que a la perfección y en este partido no fue una excepción el Tolima se fue muy temprano arriba en el marcador precisamente con un córner que el Cali no pudo defender y que acabó en un cabezazo de Julián Quiñones y de esa manera el equipo pijao se fue arriba uno por cero y a partir de allí ya fue una especie de choque de estilos son dos equipos que paran en un mismo esquema ambos juegan con un 4-2-3-1 pero que tienen estilos muy diferentes el Deportivo Cali es un equipo mucho más propositivo que apela al juego de posesión mientras que el Tolima es todo lo contrario es un equipo reactivo que apela al juego de contención o sea mientras el Cali trata de tener la pelota en sus pies crear asociaciones entre sus jugadores el Tolima trata de hacerse fuerte en defensa y cada vez que recupera inicia transiciones rápidas y muy directas y trata de lastimar de esa manera y de hecho el Tolima cuando iba ganando el partido uno por cero tuvo una transición rápida que acabó en un mano a mano de Anderson Plata contra el arquero Guillermo de Amores Plata no supo definir bien pero fue una acción muy clara que si el Tolima la hubiera sabido definir hubiera alcanzado el dos por cero y prácticamente liquidaba la serie pero no lo pudo hacer y mientras tanto el Cali trató de seguir con su juego de creación con su juego de posesión hasta ese momento al equipo azucarero no le había resultado ninguna jugada para llegar a hacer un gol para llegar a alcanzar el empate pero en el minuto 60 del segundo tiempo el Cali logró ir a dar una acción muy interesante que terminó en un gran gol participaron Johan Valencia Angelo Rodríguez y la finalizó John Vázquez y de esa manera pues el Cali empató el partido siguió con su propuesta de juego y 10 minutos o 12 minutos más tarde alcanzó el penal con el cual Harold Preciado cobró y puso el partido dos por uno un penal muy discutido hay que decirlo muy polémico algunas personas consideran que sí fue penal otras que no yo pienso que es una jugada que queda muy a interpretación del árbitro yo creo que es un tipo de jugada que de pronto en algún partido te pueden dar y de pronto en otro partido pasa una jugada muy similar y no te la dan se fue arriba en el marcador y ya para finalizar en los últimos minutos el equipo de Dudamel cambió el 4-2-3-1 pasó a una especie de 5-4-1 incluyendo a José Caldera como tercer central para acompañar a Marsiglia y también a Menoce y aguantó los últimos minutos sin ningún problema y se coronó campeón del fútbol colombiano hablemos Juan Camilo ya no de la final sino del campeonato o la campaña del Deportivo Cali en el segundo semestre del año hay que recordar que entró séptimo entre los ocho primeros que disputaron los cuadrangulares semifinales y posteriormente ganó el cuadrangular y se consagró campeón en la final ¿cuál fue la huella que dejó Deportivo Cali a lo largo de estas fechas de estas 26 fechas que disputó para ser hoy el campeón de Colombia? Bueno Enrique yo siempre he tenido una teoría al respecto yo pienso que en el fútbol colombiano debido al tipo de formato que tenemos en nuestra liga lo que realmente importa es cómo termine uno y no tanto cómo empiece uno y el Deportivo Cali de esta temporada es la prueba fehaciente si nos fijamos en qué pasó con el Deportivo Cali en el todos contra todos nos damos cuenta que el Cali comenzó con otro técnico el Cali estaba con el uruguayo Arias y por allá en el mes de septiembre el Cali se encontraba en una situación bastante complicada en la posición 16 de la tabla general no estaba ni siquiera cerca de clasificarse en los ocho y en ese momento la junta directiva decide despedir a Arias y traer a Rafael Dudamel y Dudamel llega y mete un timonazo de una y cambia completamente la mentalidad del equipo imprime un poco más de solidez defensiva y un poco más de efectividad a la hora de hacer goles y de esa manera el Cali empieza a escalar posiciones se acaba clasificando en los cuadrangulares y el Cali cuando entra en cuadrangulares se vuelve otro equipo adquiere más convicción se vuelve un equipo multifacético y ojo con este concepto porque para mí este concepto es clave es vital usted me preguntaba qué huella podría dejar este Deportivo Cali de Rafael Dudamel y yo le diría precisamente qué es eso es un equipo multifacético porque el que vea el partido de hoy puede llegar a decir no bueno el Cali es un equipo muy propositivo va al frente domina la pelota es verdad esa es la principal característica del Cali pero es un equipo que en otros partidos ha mostrado que se puede adaptar a condiciones y a circunstancias distintas el Cali cuando tiene que proponer propone pero cuando le ha tocado de pronto replegarse meter un bloque medio o bajo y ser un equipo que contragolpea también lo ha hecho y lo ha hecho muy bien con mucha solidez defensiva lo hizo en el Metropolitano de Barranquilla contra el Junior en cuadrangulares lo hizo en el Atanasio Girardot contra Nacional también en cuadrangulares entonces es un equipo que se adapta es un equipo que tiene claro cómo interpretar las diferentes circunstancias de cada partido y repito la efectividad ahora de hacer goles también ha sido bastante importante para mí esa es la huella que deja el Deportivo Cali de Rafael Dudamel pues agradezco mucho al analista de fútbol y experto en táctica y estrategia Juan Camilo Castillo por acompañarnos a esta hora y qué contenido tenemos para ofrecerle a los oyentes en el canal de YouTube gracias por la invitación Enrique para mí siempre es un placer estar aquí en el programa Tu Mañana y claro que sí que a ustedes les gusta el fútbol si disfrutan el análisis táctico me pueden buscar en YouTube como Juan Camilo Castillo allí se van a encontrar con mi último video que es sobre la final del fútbol colombiano sobre este partido entre el Tolima y el Deportivo Cali van a ver mucho análisis táctico van a ver el recuento de lo que pasó en este partido y se pueden suscribir si les gusta el contenido están más que invitados así que muchas gracias bueno efectivamente ahí está entonces ya tenemos en Colombia campeón la décima del Deportivo Cali campeón del fútbol colombiano y pues bien pobre de Tudamil como jugador y técnico también ganó sus dos títulos con el Cali Teófilo Gutiérrez volvió a salirse con la suya levantó la copa varias imágenes que quedaron ya registradas y pues obviamente en el corazón de los caleños que de una u otra manera el Cali le dañó la fiesta en Ibagué al Deportivo Tolima y se quedó con la décima Hamilton Ricard dice un técnico anteriorizó su aporte y Dudamel ajustó tuercas así son las cosas Javier así es el fútbol y que bien ya vendrá por supuesto un nuevo año con un inicio de la liga liga 1 ligados eso va a seguir no liga 1 y ligados no se piensa en una sola liga durante el año los torneos al año se va a seguir exacto el dueño del Deportivo Tolima se puso a llorar antes de la final con el Cali y dijo somos los primeros sin embargo también se lamentó por parte del técnico Hernán Torres sobre la actuación del árbitro central del partido dijo que siempre que les pitaba ese árbitro el Tolima siempre perdía y es que hubo una mano discutidísima en el segundo tanto del Deportivo Cali una mano en la que muchos dicen que no era mano porque es un movimiento normal del cuerpo de un jugador y la mano estaba allí así que bueno eso ya queda en la historia el actual campeón es el Deportivo Cali además muy merecido hizo una muy buena campaña en el cuadrangular vino de menos a más y Rafael Dudamel pues se salió con la suya ya es campeón primera vez en la historia que en el Deportivo Cali un técnico un jugador como Rafael Dudamel en su momento en el año 98 es campeón y ahora como técnico en propiedad esa es la información deportiva en tu mañana en tu 95.5 FM bueno cerramos entonces la información o cerramos este informativo para hoy jueves con los deportes a ver 95.5 FM que se salió en tu 95.5 FM Lauren Daigle, Christmas time is here, el título de la canción 9.55 minutos de la mañana En Noticias de Bogotá se han incautado alrededor de 256 mil kilogramos de pólvora en la ciudad Cabe recordar que para estas festividades hay 6.500 policías que están priorizando la disminución del delito en los lugares de comercio De hecho, ha hablado el alcalde encargado de la ciudad, Luis Ernesto Gómez, ¿qué confirmó Javier? Sí señor, el alcalde encargado dice que se han incautado alrededor de 256 mil kilogramos de pólvora en la ciudad Tras dos operativos de inspección Bueno, pues no tenemos más información de Bogotá, es como lo básico Vamos ahora mismo con nuestro invitado, con Carlos Enrique Saavedra Después cerraremos con la información deportiva Aquí en Tu Mañana, 95.5 FM En Tu Mañana, un invitado En la mañana de hoy, Carlos Enrique Saavedra estará hablando con Fabia Bouvet Analista de la emisora France Music de París El tema es el significado de la Navidad para los franceses Carlos Enrique, una feliz mañana, muy buen día Buenos días, Helbert y oyentes de Tu Mañana Hoy en esta víspera de la Navidad, vamos a establecer comunicación con París Y nos atiende Fabián Bouvet Ella es panelista habitual en el programa La Tribune de Critique de Disque De la emisora France Music, un medio cultural en Francia La hemos contactado para hablar de cómo se vive esta fiesta de la Navidad en otros países Bonjour Fabián, j'espère que tu as un buen frío de Noël con tu familia Merci beaucoup por aceptar esta comunicación con la radio 95.5 FM en Bogotá Bienvenido, ¿cómo te vas hoy hoy? Bonjour Enrique y a todos, yo te saludo desde París donde estás un poco conmigo Y te agradezco por su visitar en Colombia Y estoy feliz de viajar hoy gracias a ti Merci a toi Fabián, c'est un plaisir pour nous ¿Cómo se vive este día 24 de diciembre, mañana 25, en París y en Francia? ¿Y qué significado tiene para ustedes los franceses en general? Aquí en Francia, la verdad es una fiesta muy importante Pero aunque sea una fiesta cristiana milenaria Hoy todo el mundo la celebra que sea cristiano Uno ha perdido un poco de su sentido inicial Se celebra más como una tradición que como un evento religioso Históricamente en Europa las fiestas de Navidad Fueron estrechamente relacionadas con la música En la Edad Media, San Francisco de Asís Un religioso italiano inventó el bilén En forma de pequeñas obras teatrales Que ilustraban la escena de la natividad Y esas cortas obras teatrales estaban acompañadas, claro, de música y de biláncicos Pocos siglos después, los reyes de Francia insistieron sobre la dimensión popular de la fiesta de Navidad Así que contrataron músicos y actores para que la gente se reuniera y cantara en torno al pesebre Y eso es una especificidad, creo, francesa Que claro, ha permanecido hasta hoy Así que hoy en Francia se pueden oír muchos biláncicos por todas partes En la calle, en las tiendas En todos los ámbitos educativos, comerciales, culturales y asociativos Los niños cantan en las escuelas Artistas publican discos de Navidad Y también hay muchos conciertos de Navidad Por ejemplo, en el Castillo de Versailles Donde se puede asistir cada año en diciembre A espectaculos de Navidad particularmente bellos Durante el mes de diciembre, las ciudades despliegan luces por todas partes En los monumentos, en los edificios públicos Y por ejemplo, en París, donde vivo yo Que por este momento del año realmente podemos llamar la ciudad luz Hay luces en los campos eliseos En la plaza Vendome, que es la plaza donde se encuentran todos los joyeros más prestigiosos Hay luces en los jardines de las tuyerías Junto al edificio del Museo de la Obre Hay luces en Montmartre En los jardines de la Torre Eiffel Y también en las vitrales de los grandes almacenes en el centro de París Con pequeñas animaciones Por fin hay muchos berenes en las iglesias y en las catedrales, claro Pero también a veces en los edificios públicos Por ejemplo, en algunos ayuntamientos Lo que ha podido causar controversia Porque aquí en Francia tenemos una estricta separación entre el Estado y la Iglesia Y una visión muy específica de la laicidad Así que cada año se planta una pregunta ¿Son los berenes tradicionales o religiosos? Ahora también hay controversias ecológicas Así este año, el ayuntamiento del duodécimo distrito parisino Ha elegido por motivos ecológicos un falso árbol de Navidad Lo que provocó una fuerte reacción de algunos parisinos Cada ciudad también despliega un árbol de Navidad Y por ejemplo, el de la ciudad de Estrasburgo Al este de Francia Cada año llamará atención al nivel nacional Por ser particularmente grande y espectacular Y se puede pasear en mercados de Navidad efímeros Que son mercados de origen alemán Así que tienen un encanto particular y exótico para nosotros franceses Que son mercados exteriores Constituidos de pequeñas casas de madera Donde se compran artículos artesanales Y se bebe vino caliente Y también se puede señalar la fiesta de las luces En la ciudad de Lyon, al sudeste de Francia Una fiesta muy popular Que se desarrolla durante cuatro días Al principio de diciembre En la que obras de arte de gelas Están proyectadas sobre edificios por toda la ciudad Muy interesante ¿Tú cómo ves la diferencia en la celebración de la Navidad Para la sociedad en Francia y en Europa Que para nosotros, los colombianos Que somos latinoamericanos De pronto mucho más festivos ¿Tienes alguna opinión a este respecto? Nunca he ido a Colombia Pero creo que hay una diferencia fundamental Entre la Navidad colombiana y la Navidad francesa Es que en Colombia las festividades se extienden Durante todo el mes de diciembre Empiezan desde el 7 de diciembre Con el Día de las Veditas Y creo que todo el mundo casi pone velas O faroles en las ventanas En las puertas, en las calles A mí me parece una práctica muy popular Muy familiar Y aquí en Francia es un poco diferente Claro, hay luces navideñas Hay adornos de Navidad Pero son iniciativas colectivas, públicas Y por ejemplo, la fiesta de las luces En la ciudad de Lyon Está organizada por el ayuntamiento Se desarrolla en las calles En los monumentos Se va ahí como se va a un evento cultural Como a un concierto O como a una exposición de arte No es una práctica popular Aunque algunas personas ponen velas en sus ventanas Y también hay en Colombia Algo que no tenemos en Francia Hablo de la novena Claro, con esa oración cada noche Que permite reunirse en torno al pesebre Porque aquí en Francia La gente se reúne Específicamente los 24 y 25 de diciembre Únicamente en familia No es un momento que compartimos con los amigos O los vecinos Es un evento familiar Centrado en la comida Así que el menú es muy importante Ya que es el país de la gastronomía Se come foie gras Se come salmón Aves de corral Ostras Una tarta navideña helada especial Que se come solo en navidad Se bebe champán Y se comparte únicamente con la familia Por fin creo que la última diferencia Entre la navidad colombiana Y la navidad francesa Es la dimensión cristiana En Francia casi la mitad de la población Se declara atea o agnóstica Y hay una separación muy estricta Entre la iglesia y el estado Así que hemos un poco perdido El sentido del símbolo de navidad Que representa me parece a mi En Colombia la alegría La paz El renacimiento Aquí en Francia Es una fiesta muy tradicional Popular Familiar Comercial También con retos económicos importantes Pero hemos desacralizado esta fiesta Y también dejamos más espacio A los retos paganos Por ejemplo aquí es Papa Noel Que lleva los regalos a los niños Y creo que en Colombia Es Jesús que lleva los regalos Así que creo que en Colombia Navidad tiene un sentido más religioso Quizás más profundo que aquí en Francia Así que más largamente El tema de la natividad Han inspirado mucho más allá Del mundo cristiano Es un símbolo universal Filosófico Es un puente entre la fe y la cultura Pero también un puente Entre las culturas populares Y las culturas eruditas Así en música clásica Que es mi área de experiencia Muchos compositores Se han apropiado Navidad Para crear Para escribir Mencionaré por ejemplo El oratorio de Navidad de Bach Escrito por ser cantado En la iglesia Con una orquesta También la misa de Navidad De Charpentier Que combina música erudita Y música popular También hay La Navidad de los Joguetes De Ravel Es una melodía Para voz y piano Y claro Una ceremonia De velancicos de Britain Que es una obra magnífica Escrita por coro de niños Solistas y arpa Que les recomiendo a todos Escuchar en esa época navideña Por sus atmósferas Gracias Enrique Les deseo una excelente Navidad Y excelente fin de año a todos Mil gracias Carlos Enrique Saavedra Y también a Fabiabouvé De France Music de Paris Excelente ¿no? Bueno un saludo también A el señor Luis Mesa Que se va para Europa Pero él se va para España tío Vamos Pero para España Para Valencia tío En tren pasa a Francia Y eso es una rita Ah no ahí puede aprovechar Y pasar en un momentico Al otro país Está todo pegadito Por supuesto Me dijo que se iba a comer Pan francés ¿Sí? ¿En España? Y papas a la francesa también Ah bueno Creo que eso es Los platos típicos de Francia ¿no? Sí porque El pan francés Y las papas a la francesa Porque si él quiere comer Arroz A la valenciana Tiene que ir a París Tiene que ir a Tiene que pasarse a esta parís Ah pasar por París Sí 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 Arroz a la valenciana Sí ese no lo conseguía Allá en España Ni en Valencia ¿no? Menos Sí señor Vamos entonces Con la información deportiva Sí señor Hacemos una pausa Ya regresamos Los deportes En tu mañana 95.5 FM Es que la pausa era para la comunidad francesa Que nos escuchan Que no vamos a hablar más en francés Porque realmente vamos con los deportes en español Y pues Latinoamérica Yo no sé si tiene noticias En los deportes Que tienen que ver con Europa Señor Javier Carrillo Y pues Sí hay de todo un poco Sí hay de todo ¿no? Tenemos información deportiva Pues a ver Yo le cuento que Pelé Le dieron alta médica Y seguirá su tratamiento Del tumor de colon Entonces pues El histórico brasileño Había acudido a la clínica Para someterse a la última sesión De quimioterapia del año El astro brasileño Edson Arantes De nacimiento Pelé Recibió este jueves El alta médica Tras unas dos semanas Ingresado en un hospital De Sao Paulo Y continuará el tratamiento Contra el tumor de colon Que se le detectó en septiembre Y por el que ya fue operado Esta fue la información deportiva Para hoy en tu mañana En tu 95.5 FM Salvación en la radio Continúen con nosotros Ya llega Fernando Isai Para presentarles Vive tu música Donde ustedes podrán solicitar Sus canciones favoritas En el 311-248-0589 Feliz mañana para todos Dios les bendiga Helber Sí señor Mil gracias Javier Y nos estaremos escuchando Entonces en la información En las noticias El próximo lunes Después de las 8 de la mañana Si así lo permite Nuestro Dios Más adelante Entonces como usted lo decía Vive tu música En la voz de Fernando Isai Ustedes ya pueden programar Sus canciones 311-248-0589 Para este viernes 24 de diciembre De 2021 Feliz mañana Y nos estaremos escuchando A partir de las 12 del día Con un especial De Global Gospel Y después de Las 3 de la tarde Javier Tendremos También nuestro especial De Compañía 180 Feliz mañana para todos Hacemos una pausa Ya regresamos Tendremos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.